Mañana no llueve. La verdad que fue una lástima lo de la semana pasada. Se había trabajado mucho, se había armado ya todo. Y bueno, de acuerdo a lo que nos decían Defensa Civil, y que ya estaba lloviendo en Pellegrini, decidimos suspenderlo porque había mucho trabajo de la comisión, ellos tienen una cantina, estaban haciendo choripanes, y realmente si llegaba a llover se les iba a estropear todo. Y además tenemos la parte de luz y de sonido que si llega a llover realmente nos complica. O sea, no llovió, llovió cerca de la medianoche, pero igual nos hubiera agarrado a la salida, igual hubiéramos tenido problemas. Entonces, ¿cuándo va a ser? ¿Cuál es la propuesta? Mira, mañana a la misma hora, en el mismo lugar, o sea, en la plaza del barrio Indotrompa, a las 21.30, va a estar todo lo mismo que habíamos dicho. O sea, toda la gente que se iba a presentar, tanto cantantes como ballet del barrio Alegre, otros cantantes del mismo barrio que van a participar, es todo lo mismo. Así que, bueno, esperamos que esta vez se llene como pensábamos que iba a pasar el viernes pasado. ¿Es abierto para la gente del barrio, pero para toda la comunidad, para ir a pasar un buen rato con la familia? Por supuesto, está invitado todo el mundo, a pesar de que va a ser en la plaza del barrio Indotrompa. Igual que las otras plazas que vamos a hacer, vamos a hacer en cuatro plazas. Por supuesto que está invitado todo tranquilamente, todo el que quiera ir a ver, lo puede hacer. Además del baile, de la música, va a haber algo para comer. Sí, hay una cantina que eso lo hace la comisión del barrio, me parece bárbaro, que a su vez junten dinero para lo que ellos hacen. Además, con todos los que vayan a ver, va a haber un sorteo de un viaje para dos personas a San Rafael Mendoza, que eso va a ser un sorteo que se va a tomar con las cuatro plazas. Es decir, toda la gente que vaya a ver tanto esta plaza como las otras, son las que van a poder participar de este premio. Después del viernes 19 en Indotrompa, ¿cómo sigue Plaza 12? Estamos esperando que nos confirmen, a ver si va a ser el 26 o el 2 de febrero. Va a ser en Barrio Parque y Barrio Los Robles. Ya estamos viendo la plaza, en qué lugar se puede hacer. Y bueno, la semana que viene vamos a tener bien la fecha. La idea es, en verano, ir recorriendo los barrios con música y danza. Así es, después nos quedan dos más. Calculamos que puede ser Barrio Centenario, estamos viendo, y algún otro barrio. Pero bueno, la idea es este año hacer cuatro, y vemos el año que viene, y si nos va bien, vamos a hacer más.